Pescadores del río Sogamoso, por medio de un video, realizan una denuncia sobre el mal estado en el que se encuentran los cuerpos hídricos de este sector. Manifiestan esos trabajadores que este siniestro se viene presentando desde hace varios días, en el que por su amplia experiencia y conocimiento son bagres contaminados. Hasta el momento no saben de dónde ni cómo proviene esta lamentable contaminación que está ocasionando la muerte inmediata de esta especie. No sabemos realmente qué es lo que está sucediendo con el bagre en el río Sogamoso, que se han visto ya varios y algunos que se los ha comido los chulos. Esa es una bagra que encontraron hoy los pescadores de acá del río Sogamoso, con el cual nosotros desde la asociación Amulpeazó hemos hecho recopilación de esta información para que se revise qué es lo que está pasando con estas especies. Como lo muestra este video, enviado como fuente de lo que está pasando en la comunidad, expresan que son varias especies y cada día aumenta la muerte de estos peces, siendo este el sustento diario de quienes habitan a sus alrededores. Asimismo, se conocen detalles de lo expresado por parte de uno de los pescadores sobre las condiciones en las que fue encontrada una de las especies lamentablemente envenenada, haciendo un llamado para buscar una solución ante esta problemática que afecta a toda una comunidad.